...de lo que recibe el trabajador en su quinta y lo que paga el vecino del barrio. Bueno, que complican él. Así que vamos a estar bien en el plano cuáles son los puntos que estamos exigiendo hoy. Que avance el proyecto que acabamos de presentar en el Congreso por una ley de acceso a la tierra para que todos los pequeños productores puedan tener su quema propia. Total suspensión de todos los desalazos a las familias campesinas en el interior del país. Buenos días. Necesitamos también que en cada municipio se nos escuche se nos abra la puerta de cada municipio, a los intendentes que nos abran la puerta para hacer que a nuestros... eh... 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 es que nos vemos ya producó ya producó ya producó ya producó